¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a Quizdo! ¡Veamos si puedes adivinar quién canta la salsa! ¡Vamos! ¡Mi mayor venganza será mi mayor venganza! ¡Te cuente con la cara larga y las manos vacías! ¡Te cuente con la cara larga y las manos vacías! ¡Bésame sensacional hasta que se vayan las horas! ¡Bésame sensacional hasta que se vayan las horas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!